Comenzamos otra vez con los incendios. Centenares de bomberos luchan sin descanso para impedir que se unan dos potentes incendios cerca de la zona más poblada del estado de Oregon, incluyendo los suburbios de Portland. Más de medio millón de personas han evacuado sus viviendas ahí y por lo menos 14 han muerto en incendios que afectan a Oregon, California y Washington. Socorro Cruz nos muestra las más recientes imágenes de este desastre. La sequía, los fuertes vientos y el calor excesivo son solo algunas de las razones por las que los incendios forestales continúan arrasando sin piedad los estados del oeste. Parece una zona de guerra donde los árboles secos por el calor y los rayos del sol explotan como municiones, propagando las llamas rápidamente. Los bomberos no se dan abasto. Me dio mucho orgullo y me da mucha confianza sabiendo que van a hacer el trabajo necesario para parar este incendio. Más de 100 grandes incendios han destruido cientos de hogares. En Oregon se han quemado más de 670 mil hectáreas. Medio millón de personas han sido evacuadas de sus residencias. Una décima parte de la población estatal y docenas están desaparecidos. Mientras que en Washington varias personas han sufrido quemaduras graves. Ahí las llamas han consumido 583 mil acres. Y en California los bomberos permanecen en la escena de 29 grandes incendios forestales que han quemado casi 4 mil estructuras y 3 millones de acres. Estos incendios han provocado al menos la muerte de 23 personas y cientos de desaparecidos. En California no queremos que aumente nuestros números de muertes. Por eso queremos que los residentes obedezcan a estas órdenes de evacuación. Estamos contentos de servirle a la comunidad. Hoy el clima nos ha ayudado. Mañana no sabemos, dice este bombero. Y es que en el sur de California los vientos de Santa Ana podrían ser combustible para los fuegos que aún no se han contenido. Y hoy el servicio forestal tiene una nueva preocupación si surgen más incendios. Encontrar bomberos, ya que los equipos estatales y federales están combatiendo múltiples fuegos. Actualmente son casi 15 mil los bomberos que están desplegados por todo el estado de California tratando de sofocar las implacables llamas. En Monrovia, California, Socorro Cruz, Univisión.